Cabina Valiente Saludos Saludos amigo No sé por qué los espíritus me hicieron con Jorge Jorge Salsa No sé qué Dice por acá Dice por aquí Muchos garrotes Adelántale a la cámara ahí por favor Y dice Paseos Y buenos consejos Sí, sí, va a tener paseos, va a tener buenos consejos Pero aparte le salió el ocho de bastos O el ocho palos O el ocho garrotes ¿Qué significa esto? Dice Dice Va a tener un año muy trajeteado Va a tener un año muy activo Ay que padre Va a tener un año lleno de mucho trabajo Y le va a resultar a usted mucho cansancio y mucho roce Tenga mucho cuidado porque hay que protegerse de estas cosas Claro Si no pueden venir cosas imprevistas, ¿verdad? Usted me entiende Claro, claro ¿Usted me entiende? Sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo ¿Verdad? Sí, yo siempre me cuido Hay que cuidarse Más claro ni el agua Vamos a ver Es de la carta para Alejandra ¡Oh! ¡Mira! 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 ¡Hale todo por favor! ¡Unas dos copas! ¡Las dos copas! ¡Las dos copas! ¡Mira por ahí un cambio muy grande para Alejandra! ¡Ay que padre amiga! Como de dos tallas ¡Oh! 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 Esto dice aquí Fíjate lo que dice Ingratitud ¡Oh! ¡Ah! ¡Ingrato! 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 No, 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 ingrato no ¡Ingrato! Usted Usted este año va a tener un cambio en sus copas ¡Qué padre! Va a tener un gran cambio en sus copas Y aquellos que han estado trabajando para conquistar su corazón No los va a pelar ¡Oh! Usted se va a llenar de ingratitud Ok No va a agradecer todo lo que esas personas han dado por usted ¡Todas esas flores que las han llegado! ¡Qué flores! ¡Arreglos! ¡Invitaciones! ¡Canciones! ¡Eh! ¡La música en la batería! ¡No! ¡Nada de eso! ¡Nada de eso! ¡Nada de eso! ¿Qué es lo que quiere ella? Pues pregúntenle Pues ya tampoco va a estar aquí La de los chimes desde ella No, ¿qué es lo que quiere ella? Ella quiere la operación No, ella quiere la grande Ella quiere la grande Ella se quiere a la liga grande Allá A conocer gente De más famosa A gente Con muy estatus Muy... Muy bien Yo se llamo de ella ¡Ah! ¡Usted también! Ella se quiere ir de aquí ¡Ah! ¡Bueno ya! ¿Tenemos llamada? ¡Ah! 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 ¡Bueno! ¡Hola, guapo! ¡Hola, guapo! ¡Hola, señora Pati! ¡Hola, señora Pati! ¡Hola! ¿Pero yo también le estoy contestando? Bueno, ya... ¿Cómo está? ¿Cómo quieres que esté bien mojadita? ¿Mande? ¡Épale! ¿Bien mojadita? ¡Épale! ¿Anda bien mojadita? ¡Claro! ¡Se le mojó toda la ropa! ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¿Por qué se le mojó la ropa, señora Pati? ¿Por qué no me di cuenta que llovió anoche? ¡Ay! ¡Ay! Estamos con tiempo aquí que iba a llover hoy. ¡Ay, señora Pati! ¡No vio el clima con Charly! Es lo que le voy a decir. ¿Usted tiene la culpa? Me distraje, ¿verdad? ¿Usted tiene la culpa? ¿Por qué no le hace caso al ingeniero? El ingeniero siempre dice la verdad. Oye, ¿no te quieres que vuelva a un bichón y nos vaya a casa el vecino en la mañana? ¡Vecinos! ¡Eso y yo es tú! Y ya regresé con mi pajarito y como ahí viene mi pajarita ahí viene la enferma también. Ahí viene la enferma para acá. Sí, ahí vienes, ahí vienes. Es más, ya va llegando, mira. ¡Va llegando mi pajarito! ¡Míramo! ¡Hale, piojito! ¡Hale, piojito! ¡Hale, piojito! ¡Hale, piojito! ¡Hale, piojito! Ahí abajito, ahí. ¡Ahí! ¡No lo zapés! ¡Trátalo con cariño! ¡Ajá, ándale! ¡Ya está engordando! ¡Se está engordando! ¡Se está engordando! ¡Sí! ¡Como que se infla! ¡Como que se infla el güey! ¡Sí, de más gordillo! ¡Cachetón! ¡Oye! ¡Bueno! ¡Tenemos saludos! ¡Ya me trajo los tuyos! ¡Ya me los mandaste, güey! ¡Sí lo mandaste! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Este era de radio! ¡Vámonos! ¡De hace rato! ¡De levántate en caliente! ¡Pero bueno! ¡Vámonos con este saludo! ¡Tengo saludos de parte de Óscar! ¡De Óscar Rojas! ¡Que le manda saludos a Eufemia! ¡Que le quiere dedicar un video de Julián Álvarez! ¡Una canción romántica de Julián! ¡Dice que ya lo invitó! ¡Que lo invitó al cine! ¡Que la invitó al cine! ¡Que nomás no te dejas tú! ¿Eh? ¡A mí me invitó al cine! ¡Sí! ¡Pues dice que te invitó! ¡No sé! ¡Ah! ¡Sí! 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 Oye, saludos a mi compadre Panchito de la Fuente! ¡Panchito de la Fuente! ¡Agárra el micrófono mamá! ¡Dátelo para que haces nuevo hombre! ¡Jajaja! ¡Estoy nuevo! ¡El micrófono Chavero por favor! ¡Ya! ¡Ya Charlie y hombre! ¡Vamina Valiente!